Rusia crea un radar capaz de detectar drones de 150 gramos. Ingenieros rusos han creado un localizador para detectar drones que pesan desde 150 gramos. Ingenieros rusos han creado una estación de radar a partir de componentes nacionales para detectar pequeños drones de 150 gramos o más, según informó Arrianovost y el servicio de prensa de la Iniciativa Tecnológica Nacional. Ingenieros rusos han creado una estación de radar con componentes nacionales para detectar drones que puede rastrear incluso pequeñas aeronaves de 150 gramos de peso a una distancia de hasta 10 kilómetros, declaró el servicio de prensa. Precisaron que la estación de radar fue creada por especialistas del Instituto de Investigación Científica de Sistemas Informáticos que lleva el nombre de Makaksev, NIPC, participante del mercado Aeronet STI. Según Vitaly Dolgov, jefe del Laboratorio de Pilotaje Externo y Operación de Drones, esta solución es extremadamente relevante para Rusia debido al rápido desarrollo del mercado de los drones, que debe ir acompañado de avances para el uso seguro de los vehículos. La estación de radar puede detectar no solo grandes vehículos aéreos no tripulados, sino también pequeños drones de 150 gramos, que actualmente están fuera del alcance de cualquier sistema de vigilancia. Drones como D.J. primero. La solución está diseñada para la detección y medición de coordenadas de drones a una distancia de hasta 10 kilómetros las 24 horas del día y en cualquier condición meteorológica, explica Dolgov. Al detectar un drone, la estación determina instantáneamente su velocidad y alcance, y transmite automáticamente datos sobre el vuelo del drone. Por ejemplo, al centro de situación, a las cámaras de identificación adicional o de reconocimiento de objetos, añadió el experto. Los desarrolladores tardaron aproximadamente un año en crear la estación, y que la solución está lista para la producción en serie. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.